Juan Antonio Caldera Alaniz, jefe de bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil, informó que se han registrado seis accidentes automovilísticos durante los últimos días por causa del asfalto mojado, de los cuales cuatro fueron graves. El funcionario explicó que en temporada de precipitaciones aumentan en un 20% los percances de este tipo, sobre todo en carretera, debido a que los conductores van a alta velocidad a pesar del riesgo que implica el pavimento húmedo. Exhortó a la ciudadanía a reducir los niveles de velocidad en 20 kilómetros del estándar permitido cuando llueve, por ejemplo, si la recomendada es de 60 kilómetros por hora, conducir a 40.